¿Qué es el presupuesto de la Secretaría General? 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 Esto le aporta mucha agilidad, pero mucha transparencia también al proceso. Por supuesto que las facturas originales van a estar primero en la dirección que recibe y refrende la factura y después en la imputación previa para consulta y análisis de cualquiera de las instancias de legalidad de la Intendencia de Canelones. Gracias. 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 Gracias.